A continuación, lo que quieren o quisieran cubanos a pie, que se diga en la cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo. A veces uno no dice cosas porque piensen que uno está en contra de la revolución. ¿Entiendes? Porque a veces si tú te quejas de algo, o cosas, o dices algo de que esto que está malo, que si le vas a la farmacia, no hay medicina, que si vas al hospital y para operarte tienes que esperar 100 años, que es todo eso. Entonces piensas que tú estás en contra de la revolución y no es que seamos contrarrevolucionarios, sino es que todos nos quejamos cuando tenemos problemas. Entonces, ¿usted sí quería que estos temas sean tratados en esa mesa de diálogo? Claro. Digo que es muy fundamental tocar el tema de los derechos humanos. La democracia y el pluralismo en el país creo que son uno de los principales problemas que están afectando a la nación, que no se reconozca la libertad de expresión, la diferencia política que tiene la mentalidad cubana. Y entonces, al ponerle traba, eso es uno de los aspectos que más está afectando. Creo que el pluralismo político es uno de los fundamentales aspectos que se deben tratar en la tienda.